Estamos de regreso ya en la recta final del noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y esta es buena noticia, es buena noticia para quien tiene algún contratiempo y no le puede dar pecho a su bebé Por ejemplo, una mujer acaba de dar a luz, le cae una infección muy fuerte, está tomando antibióticos muy fuertes, no puede amamantar y no hay sustituto de la leche materna, ninguna fórmula láctea sustituye el pecho de una mujer y entonces, ¿qué dice el encabezado licenciada? Fíjese, con el fin de erradicar las fórmulas lácteas de los hospitales, el IMSS inauguró el primer banco de leche materna humana la cual no tiene sustituto, además de constituir la primera vacuna biológica para los seres humanos con la obligatoriedad de ser suministrada al menos por 18 meses a cada mexicano a partir de su nacimiento Es un excelente viraje de la Secretaría de Salud Sí, ahora sí una palomita Ahora sí, se llevan los aplausos porque por fin metió orden, aunque sea en la teoría, aunque sea en la norma oficial Está prohibido el uso de fórmulas lácteas en los hospitales Y ahora sí, que la COFEPRI se deje ir a todos los sanatorios con los pediatras Y que multe al pediatra y que multe a la empresa Porque aparte los de las lechitas se esmeran en ponerles bonito ahí al pediatra para que anuncie sus leches Sí Y en regalar leches Así es, está prohibido el uso de fórmulas lácteas en hospitales Está prohibido regalar, promocionar fórmulas lácteas a las nuevas mamás Y está prohibido engañar a la mamá diciéndole que sí hay sustitutos de la leche materna Eso es totalmente falso Afortunadamente el director del IMSS, el doctor Miguel Arreola Acaba de anunciar que hay que erradicar las fórmulas lácteas de los hospitales La noticia, así como comenzamos a darla, es lo que dijo el director del IMSS Pues sí Hay que erradicar las fórmulas lácteas de los hospitales Y vamos a ver la cápsula La siguiente cápsula para que usted vea lo bueno que va a ser dejar las leches y apegarse más a la naturaleza Acompáñenos Con el fin de erradicar las fórmulas lácteas de los hospitales El Instituto Mexicano del Seguro Social inauguró el primer banco de leche materna humana La cual no tiene sustitutos Además de constituir la primera vacuna biológica para los seres humanos Con la obligatoriedad de ser suministrada al menos por 18 meses a cada mexicano a partir de su nacimiento Para cumplir con el 100% de lactancia materna en nuestro país Además de los bancos de leche materna humana que ya existen en el Estado de México Ahora se suma el primero dentro de las instalaciones del Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 Del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México en el área de San Jerónimo El cual tiene como meta a corto plazo recolectar mil litros de leche materna humana Este hospital de alta especialidad ya cuenta con la certificación de la Organización Mundial de la Salud Así como la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF Como hospital amigo de los niños La leche materna humana previene el sobrepeso, la obesidad, la diabetes Así como la prevención de varias enfermedades respiratorias como el asma, entre otras Enfermedades que tienen como factor de riesgo el consumo de fórmulas lácteas Pues la leche materna humana no tiene sustitutos Afortunadamente, México dejará de ser de los últimos lugares en lactancia materna a nivel mundial Pues en reportes recientes, la Secretaría de Salud nos informaba que solo se amamantaba el 14% de los niños mexicanos Lo cual ya comenzó a cambiar, sobre todo por los cambios a la norma oficial A partir de enero del 2017, la cual ahora prohíbe el uso de fórmulas lácteas en los hospitales Y establece como obligatorio que antes de 30 minutos, a partir de que nace un niño Debe de estar succionando el calostro de la madre y seguir con la lactancia, al menos por 18 meses Pues la leche materna constituye la primera vacuna para los niños Pues a través de ella reciben un paquete inmunológico con los anticuerpos necesarios Para que lo protejan del ambiente Así como para estar recibiendo a través del amamantamiento la microflora Que le ayudará al niño a ser autosuficiente en su sistema inmune y gástrico Y para los primeros 6 meses de vida de un humano Reciba todos los nutrientes que requiere para iniciar una vida saludable Pues yo no sé doctor, ¿en qué momento empezaron las mamás a decidir no amamantar a los bebés? Pues obviamente fue una campaña en contra de la salud de los niños Y a favor de las empresas A favor de las empresas lecheras promovida por el pediatra y por el ginecólogo Claro, porque ¿cuánto tiempo tendrán estas fórmulas lácteas en el mercado? Pues deben de tener unos 40 años Digo, porque antes, si normalmente daban pecho Y si alguna mamá algo tenía y no tenía leche por alguna situación Pues ahí lo que había Iba con la vecina Bueno, en los pueblos iban con la vecina Y préstenme tantita leche para mi hijo Pero pues incluso en las ciudades, ¿no? Pues que el tecito, el atolito Los atoles, los atoles de maíz Exacto Los atoles de arroz, los atoles de avena, el agua de coco El agua de coco O sea, siempre se la arregló Siempre se arregló la mamá El asunto de la nutrición del bebé Sin fórmulas lácteas Que por más mal que le fuera a la hora de amamantar Pues ahí estaban los atolitos de la abuela Sí Y yo creo que fíjese que de ahí, de las fórmulas lácteas Se vino esa costumbre de que nace el niño Y te lo desaparece en cuatro horas Sí Porque si no había antes fórmulas lácteas Pues yo quiero pensar que nacía el niño Y bueno, y te lo dejaban para que le dieras a comer Pues claro Pero si llegan las fórmulas lácteas Y también llega el hecho de que Ay no, que descanse la mamá O sea, todo eso es una perversidad Que afortunadamente Es todo un plan, ¿verdad? Es un plan perverso en contra del niño Afortunadamente la Secretaría de Salud Aunque se tardó 40 años Bueno, toda una generación ahí Bueno, generaciones Todas varias generaciones de niños enfermizos y obesos Y diabéticos Afortunadamente a partir de enero de este año Ajusta la norma oficial Se prohíben las fórmulas lácteas en los hospitales Se prohíbe su promoción Se prohíbe regalarlas Y se promueve la lactancia Y ahora por norma Es decir, ley general de salud Todo niño nacido en México Antes de 30 minutos Debe de estar en el pecho de la madre Succionando el calostro Yo me imagino que nada más En lo que se lo llevan Y lo bañan O sea, una haciada Una haciada rápida Que no debe de durar más de 30 minutos Que en realidad yo creo que nada pasa Si te lo envuelven en una sabanita Y te lo dan Señora Si usted puede amamantar Amamante 3 años La licenciada lo cumplió Pena hasta me da Amamantó Chamarcote Amamantó Ya corriendo el niño Se le prende a la... Está bien Ya Sin detalles doctor Sin detalles Ahora, afortunadamente México ya está dejando de ser El último lugar mundial En amamantamiento Esperemos que las mamis nuevas Se pongan las pilas Porque eso es vergonzoso doctor Ahora, hay varios pediatras perversos Que todavía siguen diciéndole a la mamá No se preocupe Si no quiere amamantar No amamante Mire, aquí está esta fórmula láctea No, y muchos salen Que porque el niño tiene cólicos Que le da tantita diarrea Yo he visto que unos pretextos Bien absurdos Y ya es bueno para decirle No se preocupe Ya no le dé pecho Y dele Y dele el bote Y nunca le cambia la alimentación A la mamá Digo, aprovechando que es pediatra No le cambia la alimentación Y le dice Mire señora No coma cochinadas Para que al niño No le haga daño a la leche Bueno, es importante saber Que la señora Lo que coma En 5 minutos Ya está en la leche materna Exacto Entonces, claro que le va a hacer daño al niño Si come cochinadas Enferma al niño Claro Pero el pediatra Algunos perversos También hay decentes Obviamente Hace falta Hace falta mucha decencia En los pediatras Pero por lo pronto Le podemos decir Señor, señora No hay sustituto De la leche materna No Por ley Antes de 30 minutos Debe de estar funcionando Por ley Se recomienda Año y medio De amamantamiento Eso es muy importante Saberlo Y Prohibido Que le regalen Botes de leche En el hospital Además No hay que ser cruel Usted no tiene idea Lo feo que saben Esas fórmulas Y en cambio La leche materna Tiene un sabor Tan suave Tan delicado Dulzón O sea Es otro mundo Ahora 40 años Sin amamantar Hizo de México Primer lugar mundial En niños obesos Hizo de México Sexto lugar En diabetes Hizo a México Primeros lugares En diabetes Tipo 1 O sea Estamos Ya ve lo del síndrome Metabólico Infantil La cuarta parte De los niños Tienen hígado graso Pues sí Por no amamantar Pero ¿Qué le parece Doctor Si nos da las redes Porque yo sé Que muchas de las personas Que nos están viendo Querrán repasar Este programa Y pasar la información Claro Pues mire Este programa Que usted está viendo Al aire En unos días Se va a subir A YouTube Ya que pasó Y las repeticiones Y a cosas Que agradecemos Mucho a Capital Media Este programa Posteriormente Va a subir A YouTube Noticiero de la salud Con Erick Estrada Las cápsulas Que nos lee Shelma Cerrillo Yo las escribo Con mucho gusto Para que quede Un resumen Preciso De que se trata Y esas Yo las subo A Facebook Fórmulas Herbolarias Erick Estrada Lo subo A Twitter Herbolaria Erick La subo A la página web Erickestrada.com.mx Con el triple doble Guantes Y para comunicarse Con nosotros Directamente Tenemos un correo De la licenciada Alejandra Atilano López En minúsculas Y junto Arroba Gmail.com Y bueno doctor Pues no queda Más que invitarlos A una próxima emisión Del noticiero De la salud Con el doctor Erick Estrada Y bueno pues Hasta pronto Hasta pronto Más que invitarlos ¡Gracias!